Suspenden el concierto de Karol G en Valencia. España se queda sin bichota tour. Karol G es una de las artistas que se iba a presentar en el festival DiverCity Valencia que se llevaría a cabo en España pero el evento quedó cancelado. La bichota se iba a presentar junto a Ozuna, Nicki Nicole, Cristina Aguilera y más artista. La cantante de música urbana de Medellín estaba por llevar el reggaetón de su bichota tour con sus éxitos como Tusa y Provencia. El festival estaba programado para llevarse a cabo los días 21, 22 y 23 de julio con distintos escenarios. Fue el pasado de julio a tan solo 10 días del evento cuando los organizadores publicaron un comunicado oficial dando la mala noticia a quienes ya habían comprado sus entradas. El equipo organizador indicó que en breve se daría la información para el reembolso de las entradas para quienes ya habían adquirido sus boletos. Aunque no se especifica la razón por la cual se tomó la decisión de cancelar el evento, en el comunicado se hace mención de que estos últimos años han sido difíciles de afrontar y ahora se han topado con la compleja situación que el sector de la cultura y más específicamente el de la música están atravesando a nivel global. La noticia causó mucha decepción entre un gran número de personas que tenían pensado asistir a los conciertos quienes han expresado su indignación en cientos de comentarios en las redes sociales. De acuerdo con lo que publicó la organización del festival en sus redes, hasta el 85% de las entradas generales ya se habían vendido a 15 días del evento, por lo que una baja venta de los boletos no sería la razón por la cual se canceló el show. Aunque por el momento no tiene más conciertos agendados en ese país, Karol todavía se encuentra en Europa desde la semana pasada cuando llegó a Madrid para encabezar la marcha del orgullo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuál sería la razón por la que le cancelaron el concierto a Karol G? Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros. Si deseas puedas compartirla dejándonos tu comentario.